A su vida va a mi bolsita Y ahora dicen que a su vida no, porque no Dicen Yo me caminaba Que había un lugar en la playa Que ya se pasaba Y me dijeron que a su mente Como miraban Y estaba jugando allí Un chico Mamá me llegaba dormindo Y comí de vuelta Cuando buscaba en la casa La vieja no estaba A mi me gustaba acabando Saber que pasaba Hasta que ya vengo Armando y todo Me lloró Mi mamá se fue Pero Me lloró Me lloró Puede Y me Me lloró ¡Oye! Oye, mira, me dimenta el camón como el rito ¡Qué te puedo! Oye, mira, me dimenta el camón como el amor que no existe ¡No! ¡Qué te puedo! Oye, mira, mira, con tu adivinción ¡Qué te puedo! Oye, ya todo el hombre que me ha llegado por eso ¡Qué te puedo! Ya loco y tiene su lima, y también su momento ¡Qué te puedo! No se quiere que te lleve mami No se foto en tu casa, en tu peruca No se quema que bebe, no aguérete con mi azúcar No se toca de canta, que está en el azúcar Para que no hagas la cabeza, para que no hagas la cabeza, para que juegas, para que no quede No te lo pesta, bebe, tú chico que eres también a fe No se quiere que te lleve mami ¡Vamos a la chuca! 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 ¡Bajuda!